No seas tirana, tirana, ay, no. No hay que quitar los entones, sin que se acabe lo que no, que si tu seno se corte, ya no se vende en la vida. Si te gustan mis censuras, siempre ríos, ¿o qué sé? Si te gustan mis censuras, siempre ríos. 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 Gracias.